Buenas chavales, soy Iván Forever y hoy os traigo un nuevo gameplay comentado de Black Ops 2 Y esta vez nos toca analizar la M-TAR de diamante Y bueno, comenzando por analizar el camuflaje en sí Le queda bastante bien, aunque lo que es la forma del arma no me gusta mucho Así que lo dejaremos en regular Y bueno, pasando al arma en general, la verdad es que me parece bastante buena Yo le daría un 7 o así de nota Porque, bueno, mata de lejos, mata de cerca No sé, es manejable Para mí es polivalente, vale, para casi cualquier mapa Y no tiene mucho retroceso O sea, es un fusil, bueno, en todas reglas Estaría entre el montón de las armas usables Por así decirlo, que no es de las mejores Pero tampoco entra en el grupo de las mediocres, vale O sea, para mí es un arma bastante usable Y si no lo habéis probado, pues os lo aconsejo 100% que la probéis Porque va bastante bien ¿Cosas buenas que tiene este arma? Pues eso, lo que he dicho, que mata mucho De cerca, de lejos, con silenciador va bastante bien No sé, en general es buena, es manejable Y notarás que mata bastante Vamos, aunque no mata tanto como el ANE-94, por ejemplo Pero sí que mata más que otros fusiles de asalto Y bueno, cosas malas que tiene Sí que tiene algunas cosillas malas Por ejemplo, el cargador Como casi siempre digo, podría tener algunas balas más Una cosa que me incomoda mucho de este arma Es que es muy gorda Es como muy grande Y cuando apuntas, ocupa muchísima pantalla O sea, te tapa casi media pantalla Así que eso es una desventaja Que a mí sí, eso me afecta bastante Porque, bueno, si os habéis fijado Lo he dicho muchas veces Que mi arma favorita es la Vector Y es que prácticamente cuando apuntas con ella No te tapa nada de mapa Porque es muy fino Sin embargo, esta es todo lo contrario Es un arma muy gorda Y al apuntar, pues prácticamente Ves la mitad de la pantalla hacia arriba Y de la mitad hacia abajo No ves prácticamente nada Así que yo lo considero Es una desventaja Otra cosa Quizás si no lleva silenciador Tiene demasiado fogonazo Que cuando dispara Sale demasiado fuego Y a veces no sabes ni dónde estás disparando O sea, como que te tapa un poco la visión Pero, bueno En general, el arma está bien Las cosas con las que suelo llevar este arma Los accesorios Suelen ser simplemente dos Que suelen ser culata Y desenfundado ¿Vale? Que estos dos accesorios Lo aconsejo que lo probéis 100% Con un fusil Porque ya veréis que Pasa de ser un fusil A ser un subfusil Pero con la fuerza de un fusil Vamos Porque, o sea Mata Mata mucho Pero se vuelve tan versátil Como un subfusil Si le pones estos dos accesorios Culata y desenfundado Se vuelve muy rápida Y muy versátil Así que os aconsejo que lo probéis Con prácticamente todos los Todos los fusiles Y si le pongo un tercer accesorio Por lo que sea Sería o silenciador O cargador rápido O algo así, ¿no? Y bueno Lo que más me ha costado sacarme Con este arma para Para el diamante Ha sido los tiros lejanos Como casi todos los fusiles Es algo que O sea Me incomoda mucho Lo de los tiros lejanos Porque, no sé Lo han puesto O lo han puesto muy lejos O han hecho los mapas Muy pequeños Para este tipo de De tiros Porque prácticamente Tienes que hacerlos A cosas hechas O sea Solos no salen Te puedes sacar Todos los Los desafíos Y quedarte los 10 tiros lejanos Enteros Así que tienes que ir a buscarlos ¿No? Y eso es lo que más me incomoda De este juego Del Black Ops 2 Que para sacarte el arma de oro Tienes que hacer algo especial No es como en Modern Warfare 3 Que simplemente Tú juegas con el arma Como tú quieras Y te van dando puntos Y subes de nivel ¿No? Aquí tienes que hacer Algunas cosas específicas Que Bueno Hay gente a la que a lo mejor le gusta A mí por ejemplo Yo prefiero Como era el método Del Modern Warfare 3 Y bueno Creo que ya No me queda nada por decir Simplemente que vosotros Me comentéis todo esto Que accesorios suele usar Que es lo que más me ha gustado Como que os parece el camuflaje Y todas estas cosillas Y nada chavales Pues espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Like, favoritos Compartidlo con vuestros amigos Y hasta la próxima Chao Enemigo muerto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!